Los pacientes con acidosis tubular renal tienen los niveles de bicarbonato en sangre reducidos a pesar de la existencia de otros sistemas corporales que sirven para amortiguar el exceso de hidrogeniones. La demostración de estos niveles reducidos de bicarbonato son clave para el diagnóstico de acidosis tubular renal. En situación normal los niveles de bicarbonato varían con la edad, con el tipo de muestra, si es arterial o venosa y con la altitud. De la villa de la Orotava cuya altura sobre el nivel del mar es de sólo 390 metros partió una expedición científica internacional que había llegado a Tenerife en marzo de 1910. Querían investigar el efecto de la altitud sobre el ser humano y sobre el equilibrio ácido-base. Portaban uno de los primeros aparatos que existieron destinados a medir el equilibrio ácido-base y por supuesto el primero que existió en Tenerife. Y estos investigadores confirmaron estudios previos que habían demostrado que los niveles de bicarbonato se reducían al subir en altitud. En el caso de la expedición nuestra pues fue al subir a las cañadas del Teide. La altura de montaña Guajara donde instalaron parte de sus aparatos es de 2.715 metros. Esta es la historia de esa expedición precedida de algunos aspectos fundamentales del equilibrio ácido-base y del recuerdo de los primeros aparatos que se idearon destinados a determinar varias variables involucradas en el equilibrio ácido-base. A principios del siglo pasado ya se dispuso de una de las leyes más importantes que regulan el equilibrio ácido-base y que llega el nombre de ecuación de Henderson-Hasselbach. Básicamente esta ecuación relacionaba el pH del que hemos hablado en capítulos previos, es decir, el marcador de acidez o alcalinidad en la sangre lo relacionaba con un componente que depende del riñón que son los niveles de bicarbonato con un componente que depende de la respiración y del pulmón que es el CO2 o anedido carbónico. Poco después ya se podía medir el CO2 en plasma, es decir, se podía medir este componente de la fórmula. Vemos aquí un trabajo firmado por Van Slyke del que hablamos previamente y el año 1923 ya se dispuso del electrodo para medir el pH, es decir, teníamos formas de medir el CO2, teníamos formas de medir el pH y con un diagrama de líneas uniendo el CO2 con el pH se podía llegar a los niveles de bicarbonato, es decir, ya podíamos medir los niveles de bicarbonato en una fecha tan temprana como los años 20. En la diapositiva puede verse el resultado como aparece en cualquier aparato de gasometrías existente en cualquiera de nuestros hospitales de hoy en día. Como dijimos al principio, se considera acidosis cuando el pH es menor de 7,35, alcalosis cuando el pH es mayor de 7,45, de tal modo que es normal este límite tan estrecho entre 7,35 y 7,45. Además, el aparato nos mide la PC2 y nos mide los niveles de bicarbonato que, como hemos dicho en la introducción, pues varían con la edad, con el origen de la sangre y con la altitud de la población. Además, los niveles van a ser muy distintos si son recién acidos a términos, si son niños o si son adultos. De tal modo que el acidosis tubular renal, que es el objetivo de todas estas charlas, para diagnosticarse se necesita que el pH y el nivel de bicarbonato estén reducidos. Y aprovechando esta dependencia del bicarbonato, en este caso de la altura, pues vamos a contar una pequeña historia que es la de unos pioneros que vinieron a Tenerife, auspiciados por la Asociación Internacional de la Tuberculosis. Estos resultados, o algunos de los resultados obtenidos en esta expedición, aparecieron en revistas científicas, inglesas o, aquí vemos, pues en francesas. Y luego el trabajo del doctor Jan Mascar ha sido traducido al castellano. Las personas que formaban parte de esta expedición internacional pudieron incluso, tuvieron la satisfacción de poder fotografiar el cometa Halley, que en ese momento, en el año 1910, pues podía visualizarse. Bueno, pues la Asociación Internacional contra la Tuberculosis creó o diseñó una comisión especial para el estudio de los efectos bioquímicos de la altitud y la radiación solar en el ser humano, aprovechando la altura importante que tenía el Teide en Tenerife y los alrededores del Teide. Aquí vemos a los científicos, que aparecen fotografiados en el barco que les trajo a Tenerife. Y aquí tenemos una vista de la rotaba sacada del artículo, del libro original de Mascar, donde se empezó la subida o la ascensión hacia el Teide. Aquí tenemos un mapa de la isla de Tenerife y los expedicionarios viajaron, por el único camino, digamos, transitable que había en ese momento en la isla, viajaron de Santa Cruz de Tenerife a la rotaba. Como hemos dicho también en la introducción, la altura de la rotaba es de 390 metros, es decir, prácticamente casi al nivel del mar. Y necesitaban subir al portillo, que está al comienzo de lo que se llaman las cañadas del Teide. Al llegar al portillo, en el libro se decía que el espectáculo es mágico, por eso las montañas que conocemos a la luna, pueden dar una idea de estas formas fantásticas y vistosas. Desde el portillo los viajeros tenían que ir por la parte que se llama de las cañadas, tenían que ir hasta este otro punto donde se debían instalar los expedicionarios. Aquí vemos las casetas que instaló el ejército español para donde debían vivir estas personas. Después de algunas caminatas, buscaron el sitio idóneo para las observaciones astronómicas y se decidieron por la montaña de Guajara, que tiene una altura considerable. Entonces aquí se ven los expedicionarios con los animales de carga, pues llevando los instrumentos hacia lo alto de la montaña. Aquí se ve muy bien el sitio donde estaban las casetas de la expedición y la montaña, en cuya zona más alta se ve el telescopio que montaron en frente del Teide, del pico del Teide, que se encuentra ya, tiene una altura de 3.718 metros. Y ahora vamos a los resultados obtenidos en la expedición. El doctor Gordon Douglas, que era un fisiólogo inglés, pues al llegar a Inglaterra, publicó los resultados en el Journal of Physiology y escribió sus observaciones, en la cual en la rotaba prácticamente a nivel del mar, pues el ácido carbónico tenía una concentración que disminuía muy rápidamente al ganar en altura y al llegar a la zona de las cañadas del Teide. Esa reducción del ácido carbónico se relacionaba con una disminución también de la alcalinidad, es decir, con una situación de acidosis. La ecuación de Henderson-Hasselbach, de la que hemos hablado antes, se puede reducir en este otro esquema, que es más sencillo, de tal modo que se ve cómo la concentración de hidrogeniones depende del componente respiratorio, que es la CO2, y del componente renal, que es el bicarbonato. Entonces, si baja el ácido carbónico, como pone aquí, pues se reduce, el bicarbonato debe reducirse, es decir, hay una situación de acidosis leve. Y el profesor Zunz, fisiólogo alemán, que aquí le vemos junto al gasómetro que se instaló en las cañadas del Teide, pues confirmó que existía una disminución de la alcalinidad, es decir, un grado de acidosis del 10%, lo cual coincidía con otras observaciones hechas en lugares de gran altura. Es decir, que ya hace un siglo se sabía cómo la altitud influía en los niveles de bicarbonato. La zona del Teide es importante para la observación astronómica, de tal modo que hoy en día se cuenta con el observatorio de Izaña, que ha sido muy importante en determinadas observaciones nuevas que han hecho los científicos que trabajan en él. Haciendo un resumen, pues diremos cómo la acidosis tubular renal debe cumplir, o los pacientes diagnosticados de acidosis tubular renal deben cumplir la condición de pH reducido y bicarbonatemia reducida. Y los niveles de bicarbonato van a variar según la edad, como aparece en estas cifras en la parte inferior de la diapositiva, con el origen de la muestra, y, como hemos dicho, en esta pequeña intervención, con la altitud del lugar en el cual se hace la extracción. Ese es el pico del Teide. Su altura es de 3.718 metros. El circo montañoso que lo rodea, como hemos dicho, anteriormente se denomina las cañadas del Teide. Como hemos descrito en este capítulo, en estos lugares enclavados a una altitud importante, los niveles de bicarbonato en sangre son fisiológicamente más reducidos. Este hecho se debe tener en cuenta, ya que en poblaciones erigidas por encima de los 2.000 metros de altura, los niveles de bicarbonatemia pueden ser algo más bajos y favorecer un falso diagnóstico de acidosis tubular renal. Gracias. 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 Gracias.